hola qué tal bienvenidos yo soy shadow y en esta ocasión les traigo un poco más de noticias de battlefield 2042 de acuerdo a un preguntas y respuestas que hubo el día de hoy en lo cual se hicieron varios puntos a vista y que realmente son bastante importantes en este caso un vistazo a los especialistas cambios de mapas vehículos así como lo que viene siendo la inteligencia artificial de los soldados también porque movieron la fecha de el play test en este caso el técnico que va a haber un play test técnico en la fecha de julio no tenemos un día en específico pero lo iba a ver así como también cómo va a haber cambios de progresión en el cross play así como también la funcionalidad de cómo se va a poder jugar en diferentes consolas así como en pc y de qué manera va a afectar a los jugadores comencemos con los especialistas como ya sabemos vamos a tener 10 especialistas por el momento se nos han mostrado cuatro hasta el momento pero cada uno es único en este caso tienen rasgos independientes que no pueden ser cambiados como por ejemplo un soldado que usa el wingsuit o el ala para volar o también el soldado que tiene su gancho que también obviamente va a ser único de ese especialista eso es lo que tenemos que tener un poco de cuidado mientras que sabemos que los loadouts en este caso nuestras armas van a poder ser modificables vamos a poder utilizar todo el rango de armas en el soldado que nosotros queramos anteriormente ustedes sabían que si tenían ingeniero o un ricon o sniper no podían escoger un sniper tal vez con un soporte ni armas de un asalto con un sniper entonces esto le va a dar un pequeño revuelo a lo que viene siendo la situación de cómo venimos usando los soldados y de qué manera vamos a poder utilizar ese rasgo específico de cada uno de estos nuevos especialistas tal vez quisiéramos tener no sé alguna arma de asalto que pudiéramos dar balas que tuviéramos una granada y que tuviéramos en este caso pues el grappling hook o lo que viene siendo la pistola de gancho o tener el wingsuit o sea hay varios cambios también podríamos utilizar lo que viene siendo un rpg o cualquier tipo de lanzamisiles entonces esto va a ser que tengamos una efectividad tal vez en algún tipo de tarea porque muchas veces no sé tal vez quisiéramos poder subir un edificio y en como tal el gancho y podríamos tener lo que viene siendo un lanzamisiles esto para poder denotar algunos cambios o hacer un pequeño movimiento y poder tener la ventaja sobre el enemigo en caso de que esté en un vehículo no esperemos que este cambio sea bueno la verdad me agrada bastante porque si estaba muy limitado a que luego todo el equipo eran full snipers de un lado y del otro full médicos o ni un médico entonces eso va a estar bueno otra de las cosas que sabemos es que tenemos a la manera de revivir a nuestros compañeros seamos el especialista o la especialista que tiene la habilidad de revivir a los compañeros en este caso si tienes la pistola estimulante vas a poder revivir a tus compañeros con la salud al completo pero en caso de que no seas ese tipo de especialista pues vas a poder revivir a tus compañeros de todas maneras pero recuerda que no vas a revivirlos con toda la salud entonces hay que tener ahí un pequeño balance eso es bastante bueno tal vez lo hemos visto en algunas otras entregas y eso vemos que sirve bastante no esperemos que ese cambio sea bueno para mi gusto la verdad es uno de los cambios ahorita que yo veo que es bastante bueno para lo que viene en esta nueva entrega de barrio hablemos del ranger lo que viene siendo el robo dog o el robo perro que yo tenía así como que una pequeña cosquilla de cómo iba a funcionar realmente cuál era su función qué es lo que iba a hacer pero siento que simplemente es un soporte básico no pensé que fuera a ser tan sencillo pero bueno es parte de tampoco podíamos obtener un perro que fuera matando a todo mundo o alguna pieza pequeña que fuera matando a todo el mundo pero bueno la manera en cómo va a funcionar es de la siguiente manera no va a ser un especialista no va a ser como tal alguna característica especial o va a ser único esto va a ser totalmente libre para todos podemos pedirlo cuando nosotros queramos obviamente al parecer todo esto va a ser debido a que tenemos como que un pequeño modo de economía o puntos que ya en este caso sabíamos que se viene desde barro fil 1 en el cual podíamos obtener puntos de acuerdo a las órdenes o qué es lo que hacíamos nos daban a sus puntos y nosotros lo cambiábamos por en este caso alguna cosa que nosotros quisiéramos dentro del juego vehículo algo por el estilo y el ranger va a ser de esta manera su uso si nosotros queremos al robo dog o lo podemos pedir podemos hacer que vaya algún punto que flanquea al enemigo y piense que haya alguien así como también ponerle c5 que ahora ya no sé 4 es 5 hay que actualizarse viejo y que nosotros lo mandemos y no sé matemos a alguien en una bandera o alguien que esté campeando sin necesidad de que nosotros pujemos o incluso podemos decirle al robo dog o sabes que ve y destruyete no esperemos que esa pequeña explosión pues sea un poquito potente porque pues si sería como que muy x o muy me si corriera directamente el enemigo y simplemente dieron chispas y se cayera no esperemos que no sea así como les vuelvo a decir anteriormente en el vídeo ya lo había dicho el robo dog o va a ser muy sensible a explosivos a disparos y a un mmp así que hay que tener cuidado como se utiliza pero siento que pues va a ser algo nuevo que veremos por ahí como en barrio 4 ya lo hemos visto que viene siendo ahí la pildorita o en este caso nuestro robotsito que nos ayudaba a activar las bombas en el modo de rush de los mapas realmente no tenemos algo hasta el momento muy muy este vamos a decirlo exagerado en cambios simplemente ya sabemos cómo van a funcionar los mapas en este caso pues tenemos conquista que ahora funcionan de una diferente manera ya que podemos tener los sectores en este caso pues tenemos primero que capturar un sector la otra parte va a quedar en blanco mientras el enemigo no la captura nosotros podemos capturar una vez capturado un sector podemos avanzar si nosotros queremos a otra parte del mapa para ir capturando los sectores va a ser un poco diferente la manera en que estamos acostumbrados al juego porque literalmente ahora en vez de capturar un solo punto tendremos que capturar dos puntos para obtener un área por completo pero bueno esto es en base a cambio de que pues los mapas van a ser mucho más grandes y esto pues va a ser que el modo de pelea sea un poco más vamos a decirlo abierto que no tengamos un lugar donde se encierre tanto los puntos que es algo que muchas veces llegaba a pasar en alguno de esos mapas como en operation metro este locker que se llenaba así de gente que se encontraba en un punto y ya no podías pasar literalmente quedabas atorado se hacía como tal se le dice un buen clusterfuck y ya no pasabas absolutamente ahí entonces esperemos que esto haga que que cambie totalmente el gameplay yo siento que si va a estar muy bien esperemos que funciona así pero pues ya se verá ahorita en los próximos días recuerden que el 22 de julio de este año pues tendremos el gameplay podemos ver un poquito más de el nuevo modo así como también un poquito esperemos de el gameplay de conquista ahora vamos con los vehículos en este caso pues que tenemos con los vehículos el sistema de pedimento de vehículos en este caso todos se preguntan en cómo va a funcionar de qué manera vamos a pedir un vehículo todo se va a llenar de vehículos por todas partes va a estar atascados de vehículos por todos lados tanques por aquí tanques por allá no no va a funcionar de esa manera no va a haber tanques absolutamente por todos lados ni va a haber carros por todos lados aquí como funciona es de la misma manera que ya estábamos acostumbados en battlefield 1 la cual es consigue tus puntos por llegar a hacer las órdenes o por capturar objetivos y tendrás la oportunidad de sacar una tableta y eso es para todos los soldados y poder pedir lo que viene siendo un vehículo ya sea un tanque un auto para poder ir de un lugar a otro esto porque como los mapas vuelvo a repetirlo son demasiado grandes vamos a tener que hacer uso de ello a muchos no les está gustando el hecho de que puede hacer eso porque exactamente pensaban que ibas a poder espamear todo pero no esto va a tener un pequeño cooldown o sea que vas a tener que esperar a que puedes hacer el uso de pedir vehículo entonces también tienes que tener cuidado con ese hecho esperemos que no pase a a mal de que el equipo empiece a pedir vehículos donde no que bueno creo que va a ser algo que va a pasar y esto es algo que realmente es uno de los puntos que no me gustan porque va a haber personas que van a desperdiciar los vehículos si bien en battlefield 4 y en otros battlefields tenemos a las personas que para ir a capturar un objetivo simplemente se llevan el helicóptero y lo estampan solo para llegar a un objetivo y terminan matándolos o no así perderíamos un vehículo tendríamos que esperar más tiempo pero bueno todo esto depende del trabajo en equipo que se vaya a hacer esperemos que pues encuentren alguna manera de que no pase esto pero pues que les puedo decir todo tipo de jugadores se encuentran en el campo de batalla y pues tenemos que estar acostumbrados a que pues hagan cosas que no se deberían de hacer porque pues afectan el gameplay pero pues lamentablemente eso va a pasar si no tienes un equipo así que te recuerdo y te digo busca un equipo y trata de que hagan las cosas correctamente para que la experiencia de battlefield no sientan que es mala no ahora hablemos de la inteligencia artificial que esto es un tema que a muchos les está interesando y que están en contra de porque pues obviamente tener inteligencia artificial dentro de un juego de battlefield estamos hablando de que ahora tenemos 128 jugadores entonces cómo harías para llenar yo creo que sin problema al principio los los servidores van a estar totalmente llenos no creo que haya algún problema porque te encuentres con una inteligencia artificial pero se confirma que sí o sí va a haber inteligencia artificial en caso de que no se llene el servidor siento yo que no es bueno no lo sé para mí las inteligencias artificiales son buenas siempre y cuando lo quieras jugar por ti mismo estando solo para practicar pero siento que tener una inteligencia artificial dentro del juego o en este caso dentro del multijugador no es lo óptimo no lo sé tal vez me equivoqué pero yo siento que no yo siento que no deberían de estar ahí yo siento que debería ser una opción de servidor de que podrías elegir este servidor si corre con inteligencia artificial y este servidor no pero se confirma que no tienes que sí o sí jugar con la inteligencia artificial no lo sé no sé cómo vaya a impactar esto el juego porque ya se confirma igual que la inteligencia artificial pues no va a poder hacer uso de esas características como los wingsuites sino que simplemente pues van a poder estar en el campo de batalla capturando disparando flanqueando reviviendo incluso a uno de sus amigos soldados pero fuera de eso no le veo el hecho ahora también te darían experiencia como si mataras a un jugador normal te dirán que darte menos experiencia no lo sé ustedes qué es lo que piensan de este punto de la inteligencia artificial déjenme aquí abajo en los comentarios qué es lo que opinan de la inteligencia como tal ahora hablemos sobre el crossplay hablemos de esto que a muchos les interesa porque obviamente algunos ya se encuentran en las consolas de última generación como el xbox one x series así como también lo que viene siendo playstation 5 pero muchos todavía no dan ese salto ya sea por el costo ya sea porque hubo desabasto o en este caso porque no quieren hacer el cambio de consola debido a que sienten que no es tan necesario en pc pues no tenemos ningún problema porque simplemente tú sabes que si tienes un equipo de computo que sea suficientemente fuerte en cuanto a requerimientos para poder correr battlefield pues no vas a tener absolutamente ningún problema ya que pues se va a tener ese crossplay de pc con consolas de última generación va a dividir un poco la comunidad si si la va a dividir un poco les explico por lo siguiente jugadores de xbox one y jugadores de playstation 4 van a poder jugar entre ellos en un ambiente de 64 jugadores esto porque sabemos que pues las consolas no son tan potentes como para poder jugar con 128 jugadores entonces van a hacer ese cambio ellos quedarían excluidos como tal de esta lista donde las consolas de última generación pueden jugar con pc jugadores de pc pueden optar en bloquear o en desactivar en la jugabilidad de crossplay con los de playstation 5 y xbox one series así como también los de consola podrán evitar a los de pc esperemos que este cambio no siga dividiendo tanto la comunidad porque pues obviamente muchos jugadores no van a comprar ahorita consolas nuevas y pues obviamente también en pc tenemos ahorita el problema de las tarjetas de vídeo que los costos son muy altos entonces hace que muchos jugadores mejor opten por una consola de última generación porque de comparte una consola que te va a costar aproximadamente unos 700 dólares a comprarte una pc que la pura tarjeta de vídeo te va a costar los 700 dólares pues obviamente te hace pensarlo no pero esperemos que no divida tanto y pues que podamos jugar todos como tal en armonía así como también algo que en este caso es un cambio bueno para mí es el hecho de la progresión muchas veces en los juegos pues no podemos tener nuestra progresión que tuvimos en pc con consola o viceversa y ahora sí donde tú vayas donde tú hagas tu login ya sea en consola ya sea en pc tú vas a tener tu rango tú vas a poder seguir con tu progresión y no va a haber ese problema de que imagínate que tuvieras tu consola y pum se quema y si es demonios ahora que hago que tengo otro xbox no porque tenía una playstation 5 y ahora tengo un xbox y mi progresión ok vas a poder cambiarla al xbox ahora si tuvieras un ejemplo la pc y se te quema la pc pero tienes la consola puedes pasar tu progresión de pc a consola o si tuvieras una pc que soporte el battlefield pero tú quieres jugarlo en consola y se queme la consola pues puedes jugarlo en pc sí válgame la rebusnancia hice muchas analogías claras y que iban a lo mismo no pero tú me entendiste entonces esos cambios realmente esos son buenos esos son cambios de los buenos y que ojalá esto no haga que dividan a la comunidad ahora también otra de las noticias malas que esperemos que no pase a traer ahorita battlefield es el hecho de que ven que hubo un pequeño league donde se robaron como tal el engine de frostbite y esto puede causar que se venga una ola de chetos si los chetos nunca pueden faltar los cheaters los hackers como quieran decirles no pueden faltar en cualquier videojuego que se encuentre en multijugador en línea y en este caso esperemos que battlefield tome las medidas o que en este caso electronic cards no tanto battlefield o sea electronic cards tome las medidas para que en battlefield no tengamos este tipo de problemas con los chetos porque la verdad es que últimamente han estado arruinando toda experiencia multijugador ustedes sabrán los títulos no tengo que decirles y que esperemos que en battlefield no pase que tomen cartas en el asunto porque realmente última y últimamente en los juegos se ha tenido una ola de cheaters pero tremenda bestial es una cosa totalmente fuera del lugar y pues esperemos que se haga algún cambio y que puedan ellos modificar todo este tipo de cosas por último lo que viene siendo el technical play test o lo que va a ser el como tal la prueba técnica que se tuvo que retrasar se tuvo que retrasar iba a ser en este mes de julio pero pues lamentablemente por algunas x y cosas que no nos han dicho pues se tuvo que mover al mes de agosto entonces esperemos que en agosto se pueda ver todo este tipo de de cosillas que ya pueda traerles yo gameplay si es que soy invitado ojalá si estoy cruzando totalmente los dedos para poder estar dentro de pero que ojalá y si me encuentre les pueda traer información sobre cómo va a funcionar de qué manera está trabajando por el momento tal vez requerimientos y cómo va a estar desarrollándose ahorita esto porque pues ahorita se viene esta prueba técnica que va a ser como tal cerrada totalmente nada más van a ser invitados algunos que otros game changers así como también creadores de contenido grandes de battlefield o aquellos que han sido invitados a los eventos como tal esperemos que sí y pues estamos ahí al pendiente de qué es lo que nos traerá battlefield 2042 por el momento yo creo que es todo si tienen alguna pregunta háganla en la caja de comentarios les recuerdo que hago streams en twitch todos los días a partir de las 8 de la noche o si puedo desde antes y dependiendo que me encuentre bien de salud así que bueno me retiro sino sin antes decirles que muchas gracias por el apoyo y nos estamos viendo en el siguiente vídeo